El domingo 22 de abril de 2018, cuando sólo habían transcurrido los primeros cinco días de la rebelión, el número de muertos producto de la represión ya superaba una veintena. Ese día compareció por segunda vez en cadena nacional de televisión el presidente Ortega para anunciar la anulación del decreto de las reformas a la seguridad social, pero no se atrevió a reconocer la gravedad de la matanza que se estaba ejecutando, ni se atrevió a mencionar los nombres de los muertos y a reconocer el derecho de sus familiares para que se investiguen sus muertes y se haga justicia. En la edición de Confidencial y en este programa de televisión esa misma noche del 22 de abril, presentamos un listado preliminar de los muertos corroborando las identidades de las víctimas de la represión que Ortega nunca se atrevió a nombrar. Veamos un fragmento de esta edición histórica de esta semana. Esta noche les presentaremos una edición especial con el balance de estos cinco días de protesta nacional y violenta represión gubernamental que ha dejado un baño de sangre en el país con decenas de muertos, centenares de heridos y daños a la propiedad que revelan el estado de gobierno total en que se encuentra hoy Nicaragua. Empezamos con el recuento doloroso de las víctimas de la violencia y la represión que han perpetrado las fuerzas de choque, los paramilitares del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la policía antimotines que está siendo políticamente instrumentalizada para reprimir a la población. El equipo de esta semana y Confidencial ha realizado una labor de corroboración de las identidades de las víctimas hasta el medio día de hoy y hemos identificado 19 personas, aunque la doctora Vilma Núñez de Escorcia del CENID, con quien hablaremos en un momento, estima que existe una mayor cantidad de víctimas. Ofrecemos nuestra solidaridad y nuestras condolencias a sus familias y de forma respetuosa vamos a leer sus nombres para que Nicaragua honre sus memorias y para que el reclamo de justicia nacional no siga siendo ignorado por el presidente Ortega, quien en su comparecencia nacional ayer al mediodía Ocultó los nombres de las víctimas de esta masacre que ha teñido de sangre las manos de los gobernantes Por estas muertes demandamos que se investigue a los responsables y se castigue a los culpables y exigimos la inmediata destitución de la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera y del director de facto de la Policía, Francisco Díaz, que son cómplices de la represión y están inhabilitados para realizar alguna investigación sobre las responsabilidades particulares en la Policía Nacional, una institución que cuenta en sus filas con oficiales honestos y profesionales y que debe ser depurada para que nunca más sea un instrumento de represión al servicio de una dictadura. Por estos muertos, los obispos de la Conferencia Episcopal, las Cámaras Empresariales y todo el pueblo de Nicaragua en las calles, exige el cese de la represión y que se restituya el derecho constitucional a la libre movilización en el país Estas son las víctimas de la represión Darwin Manuel Urbina, de 29 años, trabajador de un supermercado murió cuando regresaba a su casa en el sector de Leopoli Los familiares afirman que le disparó la policía Hilton Rafael Manzanares, de 33 años, suboficial de la Dirección de Operaciones Especiales, DOE Según la Policía Nacional, murió en el sector de Leopoli Richard Pavón Bermúdez, de 17 años, estudiante de Tipitapa La vicepresidenta Murillo asegura que era activista del FSLN pero en sus redes sociales estaba respaldando las protestas y sus amigos niegan que militara en algún partido Álvaro Conrado Dávila, de 15 años, estudiante de secundaria en el Colegio Loyola murió de un disparo en la garganta en el sector de Metrocentro Carlos Bonilla López, de 17 años, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería murió durante los enfrentamientos en Ciudad Sandino donde vivía era originario de Bluefields Alvin Molina Hodgson, de 27 años, padre de familia murió durante la represión policial en Bataola Norte Según testigos, miembros de la Juventud Sandinista también lanzaron piedras durante su vela Michael Humberto Cruz, de 30 años, estudiante de posgrado de la UPOLI, padre de familia le dispararon en el tórax y en la cabeza Orlando Francisco Pérez, de 24 años, estudiante de Ingeniería Ambiental del FAREM en Estelí Franco Valdivia Machado, de 24 años, estudiante de Derecho de la UNIVAL en Estelí recibió un disparo en la cabeza Giovanni Sobalbarro, joven, no hemos precisado su edad Testigos afirman que murió en Cévaco cuando manifestantes pacíficos fueron atacados por fuerzas de choque del FSLN y concejales de este partido Moroni Jacob López, de 22 años, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería murió en el sector de Metrocentro Juan Calco Martínez, de 24 años, murió en Ciudad Sandino, de un disparo en el pecho Erick Cubillo Solís, joven, cuya edad no hemos podido precisar trabajador de Enatrel y egresado de la Universidad de Ingeniería murió cuando antimotines atacaron esta universidad tenía tres disparos en la espalda y en los costados Jairo Mauricio Hernández, de 24 años murió en Masaya, de un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento cerca del mercado de artesanías Harlington Raúl López García, joven, estudiante, cuya edad no hemos precisado falleció en Managua, era originario de Ciuna Álvaro Gómez Navarro, de 24 años falleció en Monimbó, era estudiante de la UNAM Managua Abraham Amador, joven, cuya edad no hemos precisado falleció en Masaya durante los enfrentamientos en el barrio Monimbó Jason Chavarría, de 24 años, falleció el sábado en Ticuantepe Ángel Eduardo Gaona, de 40 años, periodista de Bluefields le dispararon mientras transmitía en vivo los daños causados por un enfrentamiento entre ciudadanos y policías un año después, esa negativa de Ortega y Murillo a reconocer a las víctimas de la masacre a borrarlos del relato nacional y a descalificarlos como delincuentes y golpistas se mantiene intacta y todos los crímenes de la represión están en la impunidad sin embargo, ahí están los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que han tipificado la existencia de crímenes de lesa humanidad estas tres Comisiones Internacionales de Derechos Humanos que han sido expulsadas del país por la dictadura de Daniel Ortega han sentado las bases para una Comisión de la Verdad y para una Fiscalía Independiente que pueda investigar estos crímenes para que no queden en la impunidad ese es el mejor homenaje que Nicaragua le puede brindar a las víctimas de la represión en la rebelión de abril que nunca sean olvidados que se conozca la verdad y que se haga justicia Nicaragua 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 Nicaragua